Un día Cristo volverá Es la promesa del Señor Tal como fue así vendrá Y su pueblo ha de ver al Salvador Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Él adora, el Rey vendrá Los suyos arrebatarán Los mensajeros del Señor Anuncian que Jesús vendrá Señales hay alrededor Él vendrá y a los suyos llevará Música En busca de su grave vendrá Con toda gloria y honor Su iglesia esperando está Y aclamará con gozo a su Señor Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Él adora, el Rey vendrá Los suyos arrebatarán Música Oh bienvenido Rey Jesús Tus hijos te esperan ya Muy pronto ángel de la luz Y gozaré en tu presencia siempre allá Muy pronto ángel de la luz Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Él adora, el Rey vendrá Los suyos arrebatarán Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Él adora, el Rey vendrá Los suyos arrebatarán Música Música